Así soy yo Y no puedo evitarlo Si te molesta mi forma de ser Vamos hablando claro No te conozco bien No conozco tu pasado Tus exigencias me valen aún más Me tienen sin cuidado Así soy yo A mí me gusta el relajo No quedarme a lavar plato Ni aguantar tu mal humor Si te molesta mi forma de ser Vete buscando a otra mujer Tus amenazas de irte Solo me hacen reírme Así soy yo Y no voy a cambiar Ni aunque de nuevo volviera a nacer Soy alegre y divertida También buena amiga Me encanta el tequila Y un poco atrevida Buena por las buenas Si eso te molesta Aquí se acabó No te conozco bien No te conozco bien No conozco tu pasado Tus exigencias me valen aún más Me tienen sin cuidado Me tienen sin cuidado Así soy yo A mí me gusta el relajo No quedarme a lavar plato Ni aguantar tu mal humor Si te molesta mi forma de ser Vete buscando a otra mujer Tus amenazas de irte Solo me hacen reírme Así soy yo Y no voy a cambiar Ni aunque de nuevo volviera a nacer Soy alegre y divertida También buena amiga Me encanta el tequila Y un poco atrevida Buena por las buenas Si eso te molesta Aquí se acabó Si te molesta mi forma de ser Vete buscando a otra mujer Tus amenazas de irte Solo me hacen reírme Así soy yo Y no voy a cambiar Ni aunque de nuevo volviera a nacer Soy alegre y divertida También buena amiga Me encanta el tequila Y un poco atrevida Buena por las buenas Si eso te molesta Aquí se acabó Con la cuenta Si eso te molesta Y un pocoę La moj ago Lu queee tar Methu Pero es cannon E si es tan Se não Gracias.